Amigos del boxeo, muy buenas noches y bienvenidos en esta nueva oportunidad al Estadio Bragado Club y Biblioteca Pública desde la pujante ciudad de Bragado en la provincia de Buenos Aires. En minutos viviremos las alternativas de otro título argentino en disputa para Argentina y toda América como siempre y desde hace 20 años con el tradicional estilo de boxeo de primera. En el primer combate de la noche, programado a la distancia de cuatro saltos, en la división del peso mediano se enfrentan en la esquina azul, originario de la ciudad de San Fernando, pero radica en la cabaña, partido de Malvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 71 kilos, 400, 7, 1, 400, señoras, señores, aquí se presenta el púgil malvirense con nosotros, Miguel Ángel Bocado. Y ahora, en la esquina roja, originario de la ciudad de Pontevedra, radicado actualmente en el partido de Merlo en la provincia de Buenos Aires. Registró en la báscula 71 kilos, 400, 7, 1, 400, señoras, señores, aquí se presenta el peleador bonaerense con nosotros, Silvio Gabriel Díaz. Será árbitro de este combate, Hernán Guajardo, jurados Carlos Asinaro, Juan Carlos Jiménez y Rodolfo Lemos. Fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo de Bragado. Combate profesional, cuatro saltos, división del peso mediano. El Club Porteño es la casa del boxeo de Bragado por historia, por tradición, a pesar de que hoy estamos en el Bragado Club. Un gran promotor que ha tenido esta ciudad ha sido Roberto Medina y un referente en la época dorada del Lunapar, Víctor Arnoten, que manejaba justamente esta plaza. Cuando el Luna tenía muchísima actividad, son diferentes puntos, referencias de la vinculación entre Bragado y el boxeo. Todo listo, todo preparado, categoría mediano, la primera de la noche. La pantalla de Taze Sport, la producción de torneos y competencias. En este clásico dado en llamar boxeo de primera, mañana desde Uruguay, noche de viernes en Bragado. Hoy junto a Walter Nelson, junto a Sergio Charito, señoras y señores, a boxear. Pantalón negro para Bragado. El representante de la cabaña Malvinas Argentinas, de Pontevedra y Merlo, por esos pagos. El hombre de pantalón rojo. Silvio Díaz, el pibe Manaos. Derecha a fondo, en cross, de Díaz. La respuesta de Bogado. Pocas peleas en el plano profesional para uno y otro. Primeras armas. Recordemos que ya pelearon, fue el 26 de mayo. Ganó claramente Silvio Díaz, el boxeador de pantalón rojo. Atención con las cabezas, lo que marca el árbitro Hernán Guajardo. Corte, ¿eh? Corte, ceja izquierda. En Tevez Díaz. Ya lo señaló Sergio Charito. La última vez pelearon en La Plata. Pudimos ver esa pelea. En la pletórica noche de Cachete Morales. Antes Zárate. Ascendente, mano zurda por parte de Díaz. Que ya pelea acondicionado por ese corte en él. Ojo izquierdo. Le habíamos destacado la inteligencia. Te debés acordar, Martín, a Silvio Díaz. Aprovechando el desconcierto defensivo que tenía Miguel Bogado. La metió Bogado recién. Lo dejó mirando para atrás a Díaz. Buen momento de Bogado. Quiere aprovecharse de las alternativas que ha presentado la pelea. Ese ojo cortado producto de un choque de cabezas. Empezó a apuntar ese ojo. Bogado. Ambos diestros. Ledesma que le pide el gancho a Díaz. Tiene mayor capacidad de elaboración el pupilo de Ledesma, justamente. A 50 del final. Alternativas cambiantes en el primer capítulo de la pelea. Cartelera de 4 para la noche de Tays Sports. Que entre lo que entre. De aquí hasta las 12. Break. Sin golpe. Sin golpe. Sin golpe. Sin golpe. Sin golpe. Sin golpe. Con el fútbol en vigilia por una jornada de definiciones. El boxeo es un buen aperitivo para bajar tensiones. Para pensar en otra cosa. 15 para el final. Termina atacando Díaz. Cerrado. Más estático Bogado. Procesa la tarjeta nuestro comentarista. Vamos camino a la pausa. Se acabó. Pausa. Ya volvemos. Ahí veíamos el cabezazo. La queja justamente de Silvio Díaz. 10 para el boxeador nacido en Pontevedra. Aquí está. 9 y medio para Miguel Bogado. Lo habíamos dicho. Mayor inteligencia. Dispuesto a demostrar todo su bagaje técnico. Lo ha demostrado en la primera pelea. La que marcábamos con Perazo. La que realizaron el 26 de mayo de este año. Donde justamente Silvio Díaz le ganó por puntos a Miguel Ángel Bogado. Mañana Cris Namuz. Adriana Sales. En la pantalla de Tice Sports. Desde la ciudad de Montevideo. Hoy habrá fondo de Invictos. Lencina con Coria. Eso será dentro de un rato. Porque ahora los medianos. De pantalón negro. Bogado de pantalón rojo. Díaz. En el club. Bragado. Por una pizca se llevó la pelea el hombre de pantalón rojo para la primera vuelta. Zurda cortita. Arriba de Bogado. Boliada la mano zurda. Quedó en el aire por parte de Díaz. Cruzó la derecha recién Díaz. Recibió el golpe recto por parte de Bogado. Primer capítulo. Que ya pasó. El bucal que voló. Y por ahora la pelea que es para el hombre de pantalón rojo. Le van a poner el bucal. El bucal necesita reaccionar justamente Miguel Ángel Bogado. En la primera de la noche. Seguramente habrá felicidad en Ciudad Evita. Para Cristina López. Por ejemplo. Que cumple años. Ganó Rubén Valverde. El boxeador de Ciudad Evita. 65 kilos 800. Venció por puntos en cuatro vueltas. Al púgil de Deró. De la provincia de Buenos Aires. A Francos Ibañez. Lugar chacarero, Deró. Segundo capítulo. En la provincia de Buenos Aires estamos. A 200 kilómetros de Capital Federal. Llegamos a Bragado. Ruta 5, ruta 7. Ruta 7. Ruta 7. Disparando abajo. Cross derecha por parte de Bogado. Estático Díaz en este momento. El árbitro Guajardo. El hombre de nuestro comercial. Le falta acción en el segundo capítulo. Cerraron bien el área de Díaz. Es entrecortado el boxeo de Silvio Díaz. No puede tener continuidad por eso. Esto lo ha aprovechado Miguel Bogado. En la segunda vuelta. Primera vuelta para Díaz. Segunda vuelta será para el hombre de pantalón negro. Habrá final cerrado. Final cerrado. Pelea corta. No hay para guardarse mucho. Medianos en escena. Al de rojo le dicen Tevez. Parecido físico en su rostro. Está más pensante Bogado con respecto a lo que hizo en La Plata. Las madura las acciones antes de pasar al ataque. Y tiene sed de revancha por aquella que perdió en La Plata. Llegó el shot por parte de Bogado. Sólido. Derecha que cruzó y llegó a destino. No está bien Díaz. Preocupación en el rincón. Se terminó la vuelta. Rincones y pausa. Continuamos. 10 para Miguel Bogado. 9 para Silvio Díaz. 19 y medio. 19 a favor del boxeador de San Fernando. Mañana en Los Ángeles. La gran oportunidad para Lucas Matiz. Se va a combatir a 10 vueltas. Enfrentando al mexicano Humberto Soto como pelea principal. Víctor Ortiz va a enfrentar a Josecito López. El boxeador norteamericano. Tercer round. Pareja la historia. Medio punto arriba el hombre de pantalón negro. Abogado Díaz pantalón rojo. Dentro de poco estaríamos nuevamente en el partido de 3 de febrero en el CEDEM. Héctor Chávez siguiendo la transmisión después de su paso por Colombia al lado de la monita Esteche. Transmisión que estuvo en Teis Sports sábado próximo. Estaría debutando como fondista el Bebo Villalba el sábado que viene. Atención amigos del partido de 3 de febrero a llegar al CEDEM. Cruzó recién la zurda Díaz. Y la vuelta del tucumano Carlos Ruiz. ¿Se acuerdan el que le ganó a Adrián Mendoza en Colonia 25 de mayo? El que perdió en México vuelve a la pantalla de Teis Sports. Eso para el próximo sábado. Faltan dos estaciones todavía. La primera es esta. Ha ido mermando la intensidad de la pelea. Pero está más fresco, abogado. Está más suelto, parece. Con más determinación que aquella noche de La Plata. Lo va llevando a Díaz. Y en la espera, hasta el momento Silvio Díaz no genera tanto como lo hizo en la primera. Tercer round. Pelea de tarjetas cerradas. Pelea de ojo clínico. Pelea de detalle. Y ya está el zurda de abogado. Que va contra la derecha de Díaz y generalmente se anticipa y llega antes. No pasó hace tanto aquella pelea de La Plata. 26 de mayo. Estamos a un mes de aquello. Corre el cronómetro. A falta de 20 segundos Teis Sports. Lo tenemos a Nelson preparándose para la encinicoria. Será el fondo. Buen marco de público tenemos aquí en Bragado. Se acaba la vuelta. Se termina la historia. Esta pelea queda en tres minutos. Ya venimos. 9 y medio para Miguel Bogado. La pelea la tenemos igualada en 29. Más fluido el boxeo de Silvio Díaz especialmente. Lanzando el ascendente de mano izquierda. El viernes 29 de junio nos informa Santiago Tapia, el promotor de Catamarca. Van a pelear Carlos Chumbita con Lucas Suárez. Embragado a los pagos de Lilian Bollini. Estamos en Teis Sports. La prima de Alicia Lorda que sigue la transmisión desde la ciudad de Mercedes. Bogado les dije pantalón negro. Díaz les dije pantalón rojo. Por los números de Charito el que acierta acá se queda con la pelea. Está empatada en 29. Metió una próspera mano derecha recién Díaz. Que tiene más boxeo. Los lanza con mayor fluidez. Silvio Díaz, el boxeador de pantalón rojo. El que tiene en el rincón a Julio Ledesma. Cerrada la historia. La primera pelea entre ambos fue para el hombre de pantalón rojo. Por ahora va empatada para nosotros. Boxeó con mayor comodidad Silvio Díaz. Esta noche le costó más, le está costando más. Encontró mayor oposición. Mayor relieve en el oponente. Que ahora empezó con los golpes ascendentes. A tratar de engancharlo. A Díaz. Sur de recta. Cruzó el cross. Llegó antes Díaz, atención. Lo hizo retroceder Abogado. De mano suelta para salir de contra. Buen tramo de pelea. Brama la gente embragado. Se puso linda la historia. Pelean con el corazón en la mano. Es lo último. Es lo que queda. Poco menos de dos minutos para el final. Cuando se enfurece, Miguel Abogado pierde consistencia boxística. Y esto lo aprovecha Silvio Díaz. No alcanza con avanzar tozudamente. Si te enojas, perdés. Como en todos los órdenes de la vida. Y Díaz va con fiereza. A buscar ese medio puntito. Por lo menos que lo haga ganar. En una noche cerrada. 30 segundos finales. De bandera verde la pelea. Ocico, Ocico. Para ver quién llega al final con una pequeña diferencia. Categoría mediano. Es a cuatro. Se acaba la historia. Miró el cronómetro. Faltan diez. A ver quién la sierra. Faltan diez. Punto a punto la historia. Dos shots de Abogado. Separa Guajardo, señoras y señores. Final del boxeo. Para Abogado, para Díaz. El rincón del Edesma se siente ganador. Parecido a lo del Coyac. Linda pelea que tiene tarjetas en la voz de Sergio Charito. Coincido con Martín Perazo. Una pelea atractiva. Diez para Silvio Díaz. Nueve para Miguel Abogado. 39-38 para Silvio Díaz. Igual el reconocimiento para Miguel Abogado. Ustedes lo están viendo en este primer plano. Bueno, porque logró achicar la brecha con respecto a lo que pasó en el primer combate que sostuvieron. Ahí está un sabio del boxeo. Como Ricardo Silva. Y la felicidad de Silvio Díaz que interiormente sabe que hizo una buena pelea. Que no le sobró tanto como en el primer choque. Pero en el momento clave donde tenía que aparecer toda la clarividencia de este joven boxeador. La logró colocar sobre el cuadrilátero. Ricardo Silva, el excampeón argentino de la categoría ligera. Un hombre que ha hecho historia en el boxeo nacional. Al ser el campeón argentino más viejo, entre comillas. Otro campeón argentino de la categoría liviano. Bueno, hoy en la pelea central, repetimos, van a pelear por dicha corona el campeón. Juan Lencina de Bragado. Ante el santiagueño Cristian Rafael Coria. Pero para ello todavía falta un poquito. Nosotros, obviamente, esperando por las tarjetas. Y aprovechamos este momento para informar. Porque el sábado 30 de junio, el sábado que viene, en Polonia va a pelear Roy Jones. Con 43 años, campeón en cuatro divisiones. Va a enfrentar en la categoría medio pesado a David Kostecki. Además, el 7 de julio en el estadio Rukaché, en la provincia de Neuquén. Gran pelea en la categoría mediano. Billy Godoy expone el título argentino de la división. Enfrentando a Sebastián Geiland. Estaremos con todo el equipo de Tays Sports. Mientras vamos a ir repasando lo mejor de este combate pactado a cuatro vueltas. ¿Dónde nosotros? En nuestra humilde apreciación. Entendemos que por un punto, Silvio Díaz. El calvo, el que hace cintura. Ganó esta pelea. El 7 de julio en Carson, California. Estará en disputa el título Super Gallo. De la OMB y de la FIP. Unifican. ¿Quién es? Nonito Donaire. El verdugo de Omar Narváez. Ante el sudafricano Jeffrey Matebula. Una pelea importante en la división de los Super Gallos. Además, el 7 de julio en Berna, Suiza. Vladimir Clisco va a defender el título pesado de la AMB, de la FIP y de la OMB. Enfrentando a Tony Thompson. Mientras esperamos por la tarjeta. Combatieron tan solo cuatro vueltas. Pero los muchachos se toman su tiempo para hacer los números. El 7 de julio nos informa el Tano Facchini. Habrá boxeo en Goya, en Corrientes. Van a pelear Sebastián Rodríguez y Esteban Aranda en la división Super Gallo. Pero esa noche va a haber un gran homenaje a un ex campeón del mundo. A un ex bicampeón del mundo. Al maestro Carlos Gabriel Salazar. El 14 de julio, gran pelea. Estaremos en General Villegas. Con Walter Nelson. Con Martín Perazo. Claudio Olmedo. Enfrentando a César Cuenca. Pelea esperada. Por ahora, lamentablemente, no se anunció que en dicho combate va a estar en juego el título argentino de la categoría Welter Juniors. Que está en poder justamente de Claudio Olmedo. Ojalá se ponga en disputa una corona tan importante. Va a ser por el título. Y veníamos pidiendo permanentemente que se enfrenten boxeadores de muy buen nivel en la misma categoría. Y yo estoy en condiciones de decir. Y permanentemente lo voy a anunciar que me gustaría que empiecen a ser los Super 6. En todas las categorías, los 6 mejores para hacer torneos. De una vez por todas, que se enfrenten los mejores. Como alguna vez ocurrió con el cinturón de Eduardo Lauce. Señor Vizuela, el fallo suyo. Fallo de este combate. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. Treinta y ocho puntos y medio para Silvio Díaz. Treinta y nueve puntos para Miguel Bogado, ganador Bogado. Tarjeta del señor Rodolfo Lemos. Treinta y ocho puntos y medio para Silvio Díaz. Treinta y nueve puntos y medio para Bogado, ganador Bogado. Tarjeta del señor Juan Jiménez. Treinta y ocho puntos y medio para Silvio Díaz. Treinta y nueve puntos para Miguel Bogado, ganador por puntos en decisión unánime para el representante de Malvinas Argentinas, Miguel Ángel Bogado. Ganó Bogado nomás. Fallo unánime. Tres tarjetas lo vieron ganar a él. No coincide con la nuestra, pero bueno, era una pelea cerradita, Charito. Exactamente, nosotros nos quedamos con la vistosidad y el boxeo efectivo de Silvio Díaz, pero la terna de jurados marcó diferencia mínima a favor de Miguel Bogado. Quedaron uno a uno, es decir, que amerita una tercera pelea. Un lindo duelo que se armó entre dos boxeadores jóvenes que apenas llegan a tres peleas. Ahí está la felicidad del pupilo de Ricardo El Coyac Silva. A nuestro criterio, la pelea la ganó Silvio Díaz también, por ahí, por tan solo un punto. La felicidad de Ricardo Silva, de toda la gente de Los Polvorines, los brazos en alto. Para Miguel Bogado, que consigue su primera victoria como profesional. La primera en La Plata, la segunda en Bragado.